Parse, los quiero invitarme a un evento gratis que voy a hacer totalmente gratis, una eléctrica chiquita, que va a hacer un taller de emprendimiento digital como mostrarles como todas las herramientas, secretos, mañas, trucos que ustedes podrían tener desde hoy para meterse en este mundo digital, parse. Hay muchas oportunidades ahí, como la gente por desconocimiento lo está desaprovechando, parse. Les voy a hablar de las tres fuentes de ingreso que siento yo más billetes están dando hoy en día en internet, parse. Acá te dejo un enlace, te registras, si no te gusta pues salís, pues te la garantizo que lo va a dar toda mi vida, hace mucho querer hacer este espacio. Yo más de 20 años haciendo negocios digitales, tengo una escuela de emprendimiento digital a las afueras de Medellín y ahora lo que voy a hacer es como una manera online para que todo el mundo pueda asistir y parse te garantizo que tu mente va a hacer así. ¡Bum! Cuando veas todas las oportunidades que hay para potencializar lo que ahora haces, para conocer nuevas fuentes de ingreso o para simplemente meterle como herramientas de automatización a tus procesos como emprendedor, emprendedora y tus emprendimientos. ¡Gracias!